¿Cómo están? ¡Vamos, dale! ¡Hacharles ganas, muchachos! ¡Vamos, dale! ¿Por qué no vino? Está el maldito béisbol y está ya a punto de arrancar la mal llamada Serie Mundial. ¿Y por qué no vino? Otra vez. Bueno, es que ayer vino, pero porque fue y ayer chichó la rata. Ayer se cansó. No vendrá hasta después de la Serie Mundial. Por venir ayer se cansó. Ajá, exacto. Y otros pocos que conozco que están enojados como el poli porque ayer ganó la Selección Nacional. Jugó bien, jugó bien México. México, gran partido de Raúl Jiménez y la verdad, bien México, bien Vasco. Vamos por todo para la próxima Copa del Mundo. No quiero que suban al barco ni el poli, ni Pepe, ni nadie de esos. Digo del poli y ahorita le voy a preguntar porque no sé a quién le va. Seguramente hay que tener todos los rasgos de ser brasileño. Soy brasileño, sí. Sí, ya Brasil. En Brasil ya están temblando porque si les llega a tocar la selección militar. Pues cuidado porque Brasil en una de esas se va al repechaje. Argentina, todo ya. Y en una de esas poli ni lo ves en el mundial. Ah, no. De que no lo voy a ver, no lo voy a ver. No, bueno. Tengo que decirle que no lo ve, no lo ve. Ese es un hecho. Bueno, le reitero el saludo miércoles, miércoles de saco y corbata. Una tarde nublada, son las 3 de la tarde con 4 minutos. Y sí, a pesar de que está nublada la tarde y parece que va a llover, pero no va a llover. Tenemos 24 grados tofico. Repito, me copian, 24 grados tofico. Ojalá neve, ojalá se caiga el cielo, haya tormenta, llueva, todo allá en la serie mundial. Ya en las series de campeonato, para que esto no se juegue, que se suspenda, que les caiga una bomba. Qué sé yo, qué sé yo, pero que se suspenda la mal llamada serie mundial. Pero bueno, aquí estamos con todo gusto, el equipo completo. Eduardo Cortés en la producción, René Picaflor ahí en la operación. ¿A tu hermana? Ay, ahorita se va de lado tu hermana con todos los que tiene que cobrar. No, hombre, le dicen la campo de golf, 18 ellos en uno. Pero bueno, está el Poli Toluco, su servilleta, pero saludamos con todo gusto al rey de este programa. Al titular de esta emisión. El que tiene el bastón de mando. El señor supremo. El todopoderoso. Yo, el primer cuadro. El presidenciable, como apunta muy bien la producción, al señor José Vicente Cegarra. Y García. Bienvenido, Pepe, aquí a tu programa con ustedes. Don Pepe. Tú eres el héroe de esta película, papá. Condenado, vas a ver, después de que me raspas, malvado. Pero bueno, aquí estamos, mis niños adorados y queridos. Buenas tardes, tengan sus Mercedes. Fuerte abrazo para todos. Live y en full color, ya lo saben. Lo que acostumbramos en esta emisión de desmadre disque deportivo. Eso sí, cotidiano, ¿verdad? Pero lo que caracteriza a esta emisión es que se trata de un programa eminentemente cultural y educativo. De tal suerte que nos vamos a pasar un muy buen rato, mis niños adorados. Ya nuestro meteorólogo de confianza, el señor Cervantes, decía que estamos con 24 grados tofico, ¿verdad? Así que estamos listos después de que el señor Cervantes ponderó y casi, casi comienza a quemar incienso con la selección mexicana que le ganó a un muy diezmado seleccionado de Estados Unidos. Pero bueno, está bien. Pepe, siempre pretexto, siempre un pero. Siempre le encuentras el pelo a la sopa, Pepe. La mosca ahí en la sopa, ¿no? La cucaracha, chica. Ah, bueno. Sabemos que tu especialidad es buscar la cucaracha. Ese está bueno. Con sopa. No, no, chacharros. Chacharros, aguas con la cucaracha. Pero bueno, oiga, señor Cervantes, pero dicho sea de paz. Cariño a mi querido Poli. Perdón, Pepe, Pepe. Es que falló la ouija. No te escuchamos. Te cortaste. ¿Cuál ouija, güey? Si todavía no me muero, idiota. De veras. Quiero decirles, quiero decirles, mis niños adorados y queridos, que por la mañana, en panorama de las seis, el señor Cervantes, acompañado de mi tocayo, Pepe Toño, ¿verdad? Al igual que el señor Manero, tuvieron a bien burlarse y ofenderme de una manera muy particular. Y, no, normal, pues bueno. Pero inclusive, el señor Manero, yo creo que fue venganza de lo que le dije el otro día. Porque mencionó que yo era adulto mayor cuando vino la caída del Imperio Romano. Qué poca madre. De veras. Y tú le hacías segunda, condenado Alex, vas a ver. Pepe, no es cierto. ¿Cómo no, güey? Tú bien sabes. Si hay alguien en esta emisión y en la mañana que está para defenderte, soy yo, amigo. Aunque el poli se ría, soy yo, amigo, el que te defiende. ¿Quién me vas a defender? Claro que sí, Pepe. Jamás. No. Jamásmente sería yo, este, capaz de hacer un acto tan bajo, tan vil. Bueno, no, le estás mordiendo la lengua, güey. Pero bueno. Pepe. Pero ya ves. Sí, señor. Eso no te lo creo, porque también dijeron que ya estabas chimuelo. Yo no te he visto. Que ya no tienes dientes. No, eso no lo dijimos, ya lo dijo el poli. Porque más por escuchar. Eso fue de su cosecha. Malvado poli, no sea mamoco. ¡Hijo! ¡Maldito! Pero eso no significa que no te entiendes. No, digo, una cosa es que se encarne uno del chimuelo. Pero otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por favor, poli, no me esté raspando de esa manera. Es más, mi querido poli, salude como es debido, como Dios manda, como acostumbramos en esta cultural emisión. Y anda buscando quién le cure el chimuelo y la dentadura también. Pepe, Alex, buenas tardes. Oye, Alex. ¿Qué pasó? Y este, aunque se haya conectado, ¿te tengo que pagar los refrescos? Porque perdí ahorita la apuesta. ¿Vas a bajar por los chescos? No, pues porque yo creí que se iba a llegar Pepe y te aposté los chescos. Ah, bueno, poli, pero... Aunque esté conectado, ¿te tengo que pagar? No, no te voy a cobrar, porque ya sabes que es una apuesta que ibas a perder. Ah, bueno. Bueno, qué bueno que no me fijo en esas cosas. Pepe, ahorita está en el primer cuadro de la Ciudad de México. Ajá. Si no, lo dejaron salir. No es cierto. ¿Por qué mientes, malvado? De veras. Pepe, ahorita para conectarse tuvimos que pasar primero por la guardia. Por filtros. Ajá. Por los filtros. Pues si no estoy fumando, poli. ¿Cuáles filtros? Pues los que ponen ahí en el primer cuadro para poderse comunicar contigo. Qué comunicar, ni qué ocho cuartos, poli, por favor. Termine de saludar como Dios manda. Sí, Pepe. Con su acostumbrado arrastre y vento. Porque me hizo falta el saludo especial para la licenciada Almarrosa Báez, que la alcancé a saludar en su oficina. Bueno, no la vi, estaba dentro de su oficina, pero yo creo sí, Pepe, y se dio cuenta que no viniste. Digo, no. Ah, bueno. No es por ser chismoso. Ah, fue de chismoso usted. No, 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 Pepe. De Correveidile. Todavía estaba y ella se dio cuenta que no llegaste. No te van a pagar. No te van a pagar. Pero pues por ahí ya cobras triple, o sea que no, no hay problema. Qué bárbaro, mi poli, de veras que no se mide usted. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a sus ofensas e ironías, desgraciados. No, en fin. Yo por eso estoy calladito, mira, para que te des cuenta. Calladito, pues. Pero bueno, a ver. Por eso, de una vez, porque al ratito no falta que la ouija se corte o que nadie se ya. ¿Qué? Buena conexión. Vamos a aprovechar de una vez, de una vez, para preguntarle al señor José Vicente Segarra. ¿Y Garresía? ¿Y acaso tendrá resultado? Te Pache. Yo necesito. Claro que yes. ¿Qué tanto traen, desgraciados? Mándale tu ubicación, Pepe. ¿Qué? ¿Qué quiere usted? ¿Mi ubicación? ¿O qué? ¿El Google Maps? ¿O el Waze? ¿O qué? Tu ubicación actual, Pepe. Que el Poli, Pepe, quiere saber dónde estás, todo el meollo de este asunto. Ah, caray. Sí, estoy aquí, muy cerquita de Fox porque vamos a hacer una participación. ¿Una reunión, Pepe, de Vicente Fox? Beisbolera, no, hombre. Ah, sí, como yo dije. No, con Vicente Fox, no, güey. Ah, yo dije, como ya no bajas allá. Mayate. Entonces dije, a lo mejor estos están en la comida. No, 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 para nada. Entonces estoy aquí, muy, muy, muy. Mira, cállate los ojos con quien esté. ¿Qué te importa, desgraciado? Tonto, tonto, de veras, ¿por qué te metes en lo que no te importa, Juan Copete? Carajo. Te lo dijo a ti, güey, no él, que Juan Copete, Pepe. No, pues eso, me lo di, como aquella canción, o me lo dijo Adela, así, así es, así era aquella canción ya muy veterana de Osborne, sí, señor. De muchos años. ¿Nunca escucharon esa canción? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Ah, esa. Ah, y no han, no han, ah, saludos para Adela Micha, pero así hay una canción ya muy veterana, me lo dijo Adela. ¿Viento? ¡Maldita! Cállate los ojos, güey. Pero bueno, bueno, de los tepacheros hubo actividad en la Champions femenil, mis niños, porque las niñas la rifan durísimo y el Bayern Múnchen le ganó 2 a 0. A la Juventus, que te dijo que Adela, un bésil. Ya, está quedando sordo. Ándale. Ándale, qué bonito. Muy bien, Iscariote, hasta que haces algo positivo, te pusiste las pilas, muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, un chachachá bien sabroso, señor Cervantes. Una chachachá, sí, cómo no. No, ¿qué? No, pues el chachachá, Pepe. Una chachacharrita. Y solo dame una señal chiquita. No, no. Con una chachachita. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Roberto Jordán en el programa? Qué pena me dio, carajo. Tener que decirle que hice una versión alterna del tema que hizo famoso el buen Roberto. Y solo dame una señal chiquita. Con una chachita. Pero con más fegue, Pepe, duró más semanas como número uno. Ah, en mi versión, Alex. Sí, claro. Ah, chihuahua. Oye, pues espero una regalía de jodida, padre. Digo, por una cirulilla. Ya ves, Pepe, puro desmadre. ¿Y dónde están los resultados, tepacheros? Pues si estaba yo diciéndole de la Juventus, güey. Gracias. Espacio Deportivo. Buenas tardes, viejos mayates. Saludos desde la ciudad del Mole, las Semitas y el Camote. Oigan, un favor. Mándale una alerta a Cogoma, mi carnal y el Quino, aquí en la ciudad de Puebla. ¿Por qué ando como changua calambrado? Porque aquí en Puebla siempre son las tres y cuarto. Carajo. Alerta alcohólica. Alerta alcohólica. Buenas tardes, un viejo sabroso para Marco Argenis, alias Truquini, por su cumpleaños. Y Pepe, ponle una canción de Pablito Ruiz. Aquí en San Luis Potosí, como en todo el mundo, son las tres y cuarto. Carajo. Viejo sabroso. No se da puñal. Buenas tardes, viejos tlacuachudos. Pepe, por favor, un viejo idiota al Celaya y el Celayita. Que no sé por qué cuestión, pero siempre les dicen los chupacazuelas. ¿Tú sabrás por qué? Un saludo hasta San Luis Potosí, el tres y cuarto, carajo. Viejo reyó. ¿Qué tal, viejitos mayatones? Buenas las pasen. Un saludo para el ganso y una mentada para el yo. Es de allá de San Pedro a Tocpan. Le acaban de sacar una muela y anda buscando quién le cure el chimuelo. Aquí en el gallinero de Coapa, siempre son las tres y cuarto, carajo. Adiós, chimuelo. Chulo tronador, mi reina. Buenas tardes, hijos del aguamiel. Pueden mandar un adiós, chimuelo y un chulo tronador para la chalana Las Siete Vidas, que ya no va a trabajar con nosotros. Y una mentada para todos los trabajadores de la Carpintería del Tronquito. Porque aquí en Pachuca, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. Chulo tronador, mi reina. Y anda buscando quién le cure el chimuelo y la dentadura también. Buenas tardes, viejos guangos. Aquí los saluda su amigo Roberto desde la Alcaldía Álvaro Oregón. Les pido una vieja sabrosa para el amor de mi vida, Leslie. Que vaya, que está sabrosísima. Saludos y son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja sabrosa! Mis niños adorados, esta vacilada de canción, que se llama Discopato, fue primer lugar en la lista de popularidad. La ponían a cada rato y logró ese primer lugar tal día como hoy, 1976, con Rick Deez. Rick Deez, que era el que presentaba esta onda y su grupo de idiotas. Los veo tristes. ¡Mande! Te veo triste. Así se llamaba. Mandarte el poligón diría yo, ¿eh? A mí, ¿por qué, Pepe? Así se llamaba. Rick Deez y su grupo de idiotas. Ah, Pepe, no digas eso. Son tus compañeros en transmisiones de béisbol. ¡Qué padre! Que interpretaban el Discopato. ¡Ah, el Discopato! ¡Hale, Poli, más! ¡A te veras, güey! ¡Hárale! ¡Hárale la barba, Pepe, Poli, órale! Es que a mí me gustaba más poner el pájaro loco. ¡No juegues, Poli! ¡Ah, sí, también! Oiga, de sus mañas no vamos a hablar, Poli. El pájaro loco, Pepe, también fue de... ¡Su motivo a detener, Pepe! ¿Le gustaba más? De Abolengo, de Era. ¿Ah, sí? No me diga. El Master Guinness. A mí me gustaba más la canción del Coque Muñiz. ¿Cuál? Había una del Pato, ¿no? Sí, de los patos. Sí, es cierto. Ahí está. Es que, oye... Bueno, también había una canción de un pato que interpretaba Sergio Méndez de los brasileños. Un pato que la debe de buscar ahí, la lista y la debe de encontrar. Temita muy, muy bonito así. Tipo brasileño, bossanova, toda madre. Pero bueno, ese era el grupo. Rick Dis, era un presentador, un locutor de radio, presentador en la tele, y reunió a unos idiotas, los vio tristes, y entonces hicieron este tema del disco Pato. ¡Ay, no! ¿En qué perdemos el tiempo, loco? ¿Por qué se acaba el programa, y no? ¿Y los tepacheros a qué hora? Regodéate, Pepe, atáscate, ahora que hay lodo, escucha. A ver. Oye, Pepe, pon a Luis Miguel. ¡Ay, ya pa! Luis Miguel, y que tu abuela, y qué bueno que encontraste el tema de un pato, este, Iscariote. De veras, buena onda, pues para que se vayan ilustrando musicalmente. Está bien, Pepe. Y no sean unos ignorantes enciclopédicos, que es lo que los caracteriza. No, está bien, mira, no te voy a decir nada a lo que resta del programa, mete la música que tú quieras. La próxima semana, que aquí esté Pablito Ruiz, te vas a parar a bailar con él, todos vamos a bailar con él, Pepe, y a cantar con él. No, no, mijito santo. Te voy a comprometer desde ahora. Me avisas para que no vaya, güero. Pues fíjate que no te voy a avisar, Pepe. Sí. Hay que venir de tutú. ¡Ay, hijo de la madre! Hay que venir de tutú, Pepe. No, no, aguas, hijo. Hay que llevar escoltas, ¿no?, para que nos proteja. No, manches, ¿cómo que vas a invitar a Pablito Ruiz? ¿Por qué no, Pepe? Que se manifieste Vox Populi, nos digan si quieren que lo invitemos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo, no, no! ¡Dale, Poli! ¡Pues estoy afinando la voz que me agarraron a mi curva! ¡Mama! ¡Ya! Ella me ha besado, oh mamá. Estoy enamorado de ella, oh... ¡Oh, mi mamá! Voy desentonado, pero... ¿Cómo te vas desentones? Ya me imagino el dueto que va a hacer usted con Pablito Ruiz, ya que vaya a la cabina, Poli. Voy a tener camisa desabrochada hasta medio ongligo. ¡Ah, claro, Pepe, los tepacharos te valieron madre! ¡No! Ganó el Barcelona 9-0 al Samuelsby de Suecia. Lo que fue juego de... ¡Espacio deportivo! Buenas tardes, parientes de Iñaki, Manero. Pepe, dedícale unas palabras bonitas y cantan las mañitas a mi hija, Cocol, alias Blanca Itzel, Rivera, que fue su cumpleaños. Y aquí en Tlanepantla, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Se las cantamos así! Mi ser querido, mi ser amado, entrégame el pambazo, aunque lo tengas adobado. Buenas tardes, estorbantes, Poli y el invitado que se conectó por teléfono, Don Pepe. Oigan, manden una mentadita, Jalapa, Veracruz, que también son las tres y cuarto. Y échenle más en Jundia, chiquitines. Les digo que todos. Hoy sí vino Pepe. Buenas tardes, señores. Por favor, un chamaco huevón Alexander, porque no hace la tarea. Un vaya esposa para Jennifer, un viejo sabroso para Yandro, y un a trabajar puerco para mí, que ya me voy a trabajar. Acá en Melchorocampo, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. ¡Muchacho! ¡Huevón! Mi vaya esposa, una bailarina corriente. A trabajar, puerco. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, hijos de Villalbazo. Ya saben que el señor Pepe se agarra, nada más va los días quince para cobrar y hacerse como el tío Lolo. Pero bueno, señores, aquí en la Ciudad de México, son las tres y cuarto, carajo. Fernando Alvarrán, para servirles. Me vale, madre. Buenas tardes, bola de viejos paqueteados. Un saludo para Noel Eduardo Los Escocha en Ameca y su raspadita. Y aquí, desde Iztapaluca, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Reviota! Buenas tardes, viejos paqueteados. Por ahí le encargo al Poli Toluco que me preste el chimuelo para unas narraciones de béisbol para el próximo sábado. Y aquí en Interlomas son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteses. Buenas tardes, hijos del bastón de mando, por favor, mándenme un saludote al ataulfo, al teleno y otra, al bigotes de morza del gastón. Aquí, desde Cotitlán y Scali, siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. Buenas tardes, buenas tardes, esos tres chachalacas. Saludos, Cervantes, no te crezcas. Esa selección está podrida, es puro negocio. Aquí en Las Águilas, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Me va a la madre, di... Te lo voy a pasar. Deja de tragar. Güey. Ven, es crudo. Bueno, ya lo escucharon ustedes con su espectáculo Vámonos de Fiesta. Y sí, mi querido Pepe Poli, amigos de Espacio Deportivo, tenemos accesos para este viernes 18 de octubre. Ya este viernes, pasado mañana, miércoles, de saco y corbata, en donde el viernes 9 de la noche, en la Arena Ciudad de México. Ah, por cierto, por cierto, les quiero recordar que hoy varios radioescuchas de Espacio Deportivo van a estar presentes en la Arena Ciudad de México, gracias a Espacio Deportivo y Grupo ASIR, en el concierto majestuoso del Sol, Luis Miguel. Perdón, perdón que hayas hecho un desmadre, pero hoy se presenta a Luis Miguel en la Arena, Pepe Poli, y ahí van a estar los radioescuchas de Espacio Deportivo. Sí, como carajos que no. Representándonos. Que Dios los acompañe, mis niños adorados. Pepe, así que hoy, de por sí no tienen ratings en las transmisiones del pinche béisbol. Todo el mundo se va a ir a ver a Luis Mirrey. ¿Qué? Ah, ¿qué te pasa? Ya cuando acabe el béisbol, que sea el concierto del caballero. Sí, seguramente. Oye, y ayer, Pepe. No nos hace ni cosquillas, hombre. No, de madre. Ya, no te la gales. ¿A poco tú no le hacías cosquillas a Jimena? Charro, ya, cállate los ojos, güey. Cállate la mouse. Por cierto, ayer me encontré aquí afuera, un radioescucha muy agradecido porque se ganó un par de boletos Pepe Lalo. Muy agradecido con Espacio Deportivo porque además le encanta su esposa. Tuvo la oportunidad de ganarse los boletos. La va a llevar hoy porque además el sábado es cumpleaños de su esposa. Entonces, va a quedar muy bien. Y el nombre del caballero Pepe que dijo que te vio cuando saliste, pero que fue muy rápido porque de inmediato te metiste aquí al lado al asilo, se llama Mario Alberto Rojas. ¡Vámonos! Oye, tú, tú. Exacto. El homónimo, el homónimo, el homónimo del horse, o sea, del caballo. Sí tuve la oportunidad de verlo y de saludarlo que se ganó sus boletucos. Pues con eso, Alex Poli ya se ahorró la lana del regalo, tú. Pues claro, Pepe. Y tú querías que ahí se quedaron a la llevar a cenar en algún lugar para ver el béisbol. No manches. Ya, no te la gales. Para comer lejos de cochinita. No me amas. No me amas a la noche. No me amas a la lluvia. Bueno, perfecto, ahí está. Felicidades, ahí nos platican cómo les fue en el concierto de Luismi. Ahora sí, perdonen ustedes, pero pues ya saben que este programa es todo y nada y hacemos un verdadero desmadre, ¿no? Bueno, cállate, güey. Ya, córtale, Pepe, hablas mucho. No, charros. Oigan, por cierto, Poli y Alex de los Tepachevrios que se quedaron pendientes arrancando el Mundial Femenil Sub-17 en Colombia, minuto 77 y España le va ganando a Estados Unidos 2 a 1, mis niños. Partido en desenrollo. Barbas tengan todos. No, no, Samer. Pero, Pepe, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Mañana juega México, por cierto, contra Corea, ¿eh? Contra Corea. Ándale. ¿A qué horas va a ser ese juego, señor Cervantes? Si es que tienes la información. A las 2 de la tarde, Pepe. Ah, las duques, muy bien. Pero ahí no te mandan, Pepe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Poli? No, no, no. No, 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 se la prolongue, si está en la madre, pero bueno. Oigan, por cierto, este, tenemos aquí algunos mensajes. Dale, de arriba, papá. Por favor, por favor, un chulo trunador para Cas, para Casandra Pedrosa, que nos escucha todos los días. En León. Un chulo, por favor. Chulo trunador, mi reina. Pepe, y tú que eres el romántico de este programa, Cas se muere de las ganas por tenerla. Por tener la oportunidad de que tú le dediques una mención o mínimo un poema, Pepe. ¿Un poema? ¿Cómo se llama la dama? Casandra Pedrosa, en León. Mi querida Casandra, qué barbaridad, madre santa. Tal vez no venda gasolina, pero sí te andaba llenando el tanque. Ay, hijo de charros, hombre. Oye, Pepe, ¿y lo tendrá como León o todo rasuradito? Cállate los ojos, hombre. No, me refiero a su perro. Sí, es de León. Ah, sí, Pepe, a su perro, por favor, a su perrorro. Estás desatado, güero, estás desatado. Pero bueno. ¿Qué más tienes, Alex? Pues flojera y hambre, Pepe. ¡Ja, ja, 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 hijo de tu madre! ¡Cállate los hijos! Ah, ¿vamos a comer de una vez? Bueno, en lo que encuentro aquí algunos mensajitos. ¡Sale! Pepe, ¿cuándo vas a recuperar tu cuenta? El Pepe. No, ya, espero ya mañana tener la lista. ¿La ves por andar subiendo pornografía? El doble P. No, qué pornografía, ni qué ocho cuartos. Sí, te hackearon. ¡Ay, bueno! ¡Órale, Pepe! Hazle caso a mi sección. No, no, sí, claro. Entonces, con saludos también al Guatuzzi. Mis niños adorados. La hora de gustar las viandas. ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Ah, no, ya! ¡No! ¡No, el Pepe no! ¡El doble P! ¡El doble P, no! ¡El Guatuzzi! ¡El Guatuzzi adorado! ¡El papi chulo! Deberíamos de adoptar al Guatuzzi, chingada, de veras. Pero bueno. ¡El Pepe! ¡Yo ando buscando un Guatuzzi! ¡El Pepe es el deseable! ¿Qué? ¡Ya, hombre! ¡Dame chanza, güey! ¡Por favor, lávense sus manitas! ¡Échate un taco! Que queden impecables, bonitas, relucientes, rechinando de limpias con esa asepsia carambolas que cause verdadero estupor, chingada, que cause asombro en propios y extraños. Acto seguido. Pasan a la mesa de qué manera, mis niños, venecillo, please. ¡Ah, hijo de su madre, no! Me invade la emoción, pero verdaderamente cañón. Pasan a la mesa, pero con un garbo y una categoría, mis niños. De veras, por Dios santo, con una clase y una distinción que honradamente no tienen madre. ¡Poli, arránquese si tiene la bondad! ¿Qué vamos a comer today? Pepe, hoy como no estás, como no viniste, como te valieron tus niños, entonces va a ser un especial de Doña Pelos. El otro, el de altos octanajes, lo voy a guardar para cuando tú estés presente, para que degustes como debe de ser. ¡Qué poca! Así que empezamos con unas alubias a la mexicana. ¡Ale, Pepe! ¡Para los chicos! Unas alubias a la mexicana. ¡Oiga, arranca bien! ¿Qué más? De plato fuerte, un salmón zarandeado. Un salmón. ¡Me lo pones! Un salmón zarandeado con su arrocito de guarnición. Y de postre, un dulce de cajeta con nuez. Saco conclusiones. Cajeta con nuez. Y de tomar para los niños. Saco conclusiones. Caguita de piña colada. Y para los mayorcitos, dos cervecitas para ir empezando. Así que, Pepe, que tus niñas, que tus niños, que coman... ¡Rico! ¡Rico! ¡Y que coman... ¡Sabrosos! ¡Buen provecho para todos! ¡Ay! Oiga, el menú estaba bastante bien. No creo que haya sido, Doña Pedro. Sí, Pepe. Bueno. ¡Espacio Deportivo! Cinco noticias en un minuto. ¿Qué vole, Lick? ¿Cómo estamos? Hola, Lick. ¿Y tú, cómo estás? Mira, qué milagro otra vez, Poli. ¿Qué milagro? Seguido, ya sabes. Por eso me late que mañana no viene. No, sí, mañana es jueves. El domingo no. Ah, el domingo no. No, sí. Muy bien, Poli. A menos que vayas a venir con los Pokémones. Ah, oiga, estaría bien. Estaría un día con... Un día que viniera, Poli. Usted con esas exclusivas que tiene, hambre, les va a dar en la torre. Eso sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? ¿Todos en casa bien? ¿Qué te tomas o qué estás tomando? No sé. ¿Qué estás sirviendo, Poli? No, es lo que tú no te acuerdas aquellas veces. Pues sí, por eso. ¿Tiene lo mismo de antes? Sí, igual. Ah, bueno. Sírvame. ¡Viejo! ¡Mayate! Cinco noticias en un minuto. Las tibas anuncian que Antonio Briseño es baja por lesión muscular. Guido Pizarro y Uriel Antuna, tras lesionados, están listos para el clásico Contrarrayados. Se hizo oficial. Tomás Tuge, el nuevo entrenador de la selección de Inglaterra, firma hasta el Mundial del 2026. En la Liga de Naciones, en los cuartos de final, México se enfrentará a Honduras. ¿Y hablando de exclusivas, Poli? Sí, no se les olvide que el sábado juega el América contra el Santos. Pobres Pokémones, si viene un domingo los va a opacar de una manera impresionante. Los va a exibir, Poli. Sí, los va a exhibir, Poli, mejor no. Manténgase de lunes a viernes. Yo quiero venir a ver si sí es cierto lo que dicen de Óscar. ¿De qué? ¿De Óscar Sarmiento? Que pase ahí en carga un Six de 24 ahí con el Poli. Y cada rato va al baño, pero basta ya. ¿Hasta dónde? Hasta allá, donde está el Poli ahí. Ah, ya. Pues tú también vas hasta allá, ¿eh? Bueno, pero yo de pasadita ahí en el programa. Oye, ¿y ayer que terminaste, sí le gritaste a Pepe? ¿Pues qué? No, pues no sé, ya más. Ahora sí que dísela lo que dejaste dicho. Que cuando terminaba le ibas a gritar a Pepe. Ya deja las drogas, Polineta. No, no hace nada bien. Bueno, ya no. Entonces ya no voy a pagar mis deudas. Ah, no, drogas. Poli, ya las hojas. Bueno, Poli, ahora sí, por favor, rápido. Tenemos pocos segundos, un minuto. Para escuchar tu análisis del partido de anoche entre México y Estados Unidos. Pues que la verdad sí, tenían como siete bajas los de Estados Unidos. Ah, no exageres, Poli. Aprovechar a los demás selecciones. Los contrabajos eran cuatro y tres titulares. A mí lo que me da gusto es que ya está de regreso el delantero de México. ¿Cómo se llama? Raúl, ¿no? Raúl Jiménez. Y yo siento que ya valió el bebote, ¿no? Pero está lesionado. Sí, pero de todos modos, ya teniendo este delantero, ¿para qué queremos? Otro güey, pues mejor con este ya. Sí, ya sí. Ya llegó tan rápido. Uy, Poli, creo que la señora ya te llegó a correr. Ya, mira, ya se sentó. Sí, ya se sentó. Uy, señora, ¿qué cree? ¿Nos va a disculpar? Es que no vino Pepe. No sea malita, pase mañana por la pensión. Sí, no sea malita. Hoy no vino. Oh, bueno. Sí, es que como vi que llegó la doña ya, se sentó y todo. Dije, a lo mejor está buscando a Pepe. Sí, pero no. Sí, porque hoy el Poli ya no trae chorrillos, no se preocupe. Ya no hay mucho que limpiar. Oye, Jasper, dices, Cervantes se muere por tener a Pablito. Dice, se ve que es de las huilas. Saludos. Les voy a traer a Pablito Ruiz, para que no estén molestando, para que nos cante aquí y nos bailen. Sí, sí, yo quiero bailar con él. A ratito subo la foto que me tomé con él en el Auditorio Nacional, para que vean que somos íntimos. Sí, 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 sí. El Brian, yo quiero que inviten a Pablito Ruiz. Quien quita y el Poli Toluco brinca de alegría cuando lo vea. Voy a bailar y todo con él. Marco Chávez, a nosotros nos vale madre el Disco Pato y sus marihuanadas gringas. Aquí se escuchaba el gallinazo. Órale, Pepe, a volar. Tiene toda la razón, ni que el Disco Pato, ni que nada. El gallinazo, porque además, ¿quién ganó la casa de los famosos? Mayito. Ahí está. Y el Pico de Pollo también se escuchaba. Y el Cheche Palomo recordando al Coque Muñiz, por tus pugidos nos cacharon. Ya, vete a corte, no me estás presionando, güey. Aquí en la ciudad del Camote, siempre son las tres y cuarto, carajo. En el Tunal, Coahuila, son las tres y cuarto. La paloma, paloma. Sube la manito. De apachurro. No, estas garachitas son de las buenas para bailar, ¿eh? Ah, qué buena canción. Sí, extrañas, Poli, tú tú tienes unos tiempos. Sí, la verdad, sí. Neta, no ha sido, como te dije el otro día, ahí a una, no sé de dónde, en Mofleso. Sí, pues ahí en los Mofles, Poli. Si arman muñecos de un Mofle que no te puedan armar una. Sí, si nos está escuchando un mecánico, por favor, ahí le encargo una alineación y balanceo, una refacción. O ya de plano quieres una anillada. No, 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 qué pasó, eso no. No, nada más una refacción para mi patita. Y también quiero recordarles a todos, por favor, próximamente no se les olvide, capítulo 2, El Amor es Ciego. Las citas ciegas con el Poli Toluco. Yo, yo no soy exigente, no pido así que muchas cosas, nada más con que vea yo que me son fieles, con que me dé yo cuenta que son fieles, con eso me conformo. Total, Poli, bien dicen que el amor es ciego. Pues sí, sí, con que me quieran, me apapachen y no me engañen. Bueno, ya daremos a conocer las bases y a partir de qué día de la próxima semana, ¿vale? Así que muy al pendiente, por favor. Alf Martínez, buenas tardes, viejos momificados. El Tato Segarra sí está en Palacio Nacional con su señora Brugada, viendo detalles del desfile de Catrinas que se realizará en el Zócalo. Saludos a todos. Armando Rivera, buenas tardes, viejos chidos. ¿Podrán mandar un échale más en Jundia Chiquitín a todos en el taller de calzado? Porque estamos valiendo madre sin chamba. Mánden sus buenas vibras para que todo se componga, por favor. Yo les voy a mandar todos los zapatos que tengo ahí guardados. Ándale, mándale los pares. No, pues ya no tengo par. ¿No? No, ya no más de uno. Saludos también para Arturo Arellano, que no se cansa de mandar fotografías. Ay, imagínate. Lástima, pero yo te los describo. Ajá. Bueno, ¿qué ya nos vamos a dar hacia el santoral? Vamos al santoral. Órale, échale. Mi amigo. Lick, ¿qué pasó, Poli? Qué gusto ver. ¿Cuándo va a ser esa onda con sus citas? Ya, próximamente. Yo creo la otra semana ya vamos a empezar. ¿Para que empiecen las solicitudes? Todas las Poli Lover estén al pendiente. No, y también los polimachetes, porque aquí es poli. No, no, no. No vamos a discriminar a nadie, Poli. No, no, es parejo. Es parejo, ¿eh? Usted no ve, así que no hay problema. Sí, es parejo. Incluso, recuerden, el Poli no es exigente, pero sí hay una sola condición. Sí. Que al Poli se la quieran empujar. Sí. Eso sí. Que me sean fieles también. Exacto, exacto. O sea, cuando digo que te la empujen Poli, me refiero a la silla de ruedas. Sí, pues sí, deben de treme. Ok. ¿La escuchaste a René? No, ¿qué dijo? A ver, repítale, repítale. Repítale para atrás. Bueno, ya vámonos al santoral. El primer nombre, Eduviges. Eduviges. Segura. ¿Quién, Poli? No, no, yo no dije nada. Ah, pero desde aquel día ya le sacas, ¿verdad? Una tía, ¿no? ¿No tiene una tía Eduviges, Poli? Doña Eduviges. Doña Eduviges. ¿Cuál más? Lorentino. Te lo dejo. Ok, ¿qué dijiste? Lorentino. Ah, Lorentino. No, René Florentino. ¿No era René Florentino? No, con L. Ay. Gaudérico. ¿Qué? Gaudérico. No, pues no. Gaudérico. Gaudérico. ¿Tú, Poli, conoces a alguien? Gaudérico Castillo. Ahí está, ya ve. Si existe, Poli. Siguiente, Galo. A los franceses, muchas felicidades. A los galos. Se les dice galo, ¿no? A todos los perros de carreras. Te veo triste, Poli. Esos son galgos, Poli. Oye, por cierto, ¿por qué no has hecho el intento por un lazarillo? Me va a pasar lo que la tomasa. No, no, no. ¿Por qué no, Poli, un lazarillo, ¿a poco no? ¿Qué tal podría ser si se encuentra una perrita ahí en malos términos? Deja la perrita, Poli. No vaya a querer abusar de ti. No vaya a abusar. Estando solos en la casa. Entre los dos, entre los dos. No se vaya a corretar por toda tu casa. ¿Vale más? La necesidad. Mumolno. 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 Mumolno, no. Mumolno Ortiz. ¿Ortiz? ¿Quién es ese güey? No, no sé. Por si alguien se llama así. Y el último, Margarita. La osa de la cumbia. Ah, ándale, sí, Margarita, la osa de la cumbia. Esa mera. Margarita, la bebida. También. Margarita, la de me quiere, no me quiere. Bueno. Margarita, agralia. Ah, chulo, Margarita, agralia. Así como no. Ya nos vamos. Vámonos, Poli. Vale. Mañana nos escuchamos. Adiós, bye. Váyanse al carajo. Buenas tardes. Me cierras por fuera, güey. Espacio de huevones. Adiós.